Watson era ayudante y colaborador de Sherlock Holmes. Watson también es quien cuenta las aventuras de Holmes, es decir, narra la historia. Al principio de la historia, Watson se sentía muy inferior hacia Holmes, ya que él no podía deducir las mismas hipótesis que su compañero. Pero al mismo tiempo, sentía una gran admiración por Sherlock Holmes.